El Amor No pudo ser Ay, 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 ay No lo dejas de ir, solo estás seguro Mi voz y yo en otra realidad Cómo hacer para entender Claro está, hay que olvidar Cómo hacer para olvidar Solo se trata de entender Que es lo que no No pudo ser Ay, 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 ay Ay, se me va la ilusión de soñar y como siempre vos me atas con lo que no, no quisiste ser. Para vos, mujer sensible, no hay amor que no se pueda olvidar. Para todo lo demás, ¿qué cosa, Laura? Su, 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 robel calado. Ay, se me va la ilusión de soñar y como siempre vos me atas con lo que no, no quisiste ser. No cuesta si pensás que elegí loca, esto es increíble en tu mirar. Ay, se me va la vida, se me va. Ay, se me va el dolor, ya se me va y ahí se me fue. Ay, que feliz me quedé. Ay, 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 ay. ¡Viva! Una bella de la contada. ¡Muy bien! ¡Muy bien!